hola qué tal mis amigos de tu canal raza agropecuaria en esta ocasión voy a hablarte acerca de pollos de engorde todo sobre su manejo si es primera vez que me visitas me presento soy janín hernández blandón ingeniero en zootecnia y me encantaría te suscribas para que apoyes este proyecto educativo raza agropecuaria donde el conocimiento es para compartir pollos de engorde todo sobre su manejo lo primero que se debe de hacer es desinfectar la galera usando 200 cc de creolina más 200 cc de yodo de uso animal diluido en una bomba mochila con capacidad de 20 litros de agua si no se tuviese esto se podría hacer una desinfección química con formol o formalina al 37% a razón de 20 cc por cada litro de agua luego éste se regaría por aspersión utilizando también una bomba mochila posterior a esto los que tienen mayor facilidad económica hacen un flameado interno de las galeras esto depende del tipo de avicultor y de los recursos económicos con que cuente luego se puede hacer un blanqueado de las paredes internas y externas de la galera aplicando calviva o carburo además se hace una limpieza alrededor de las galeras para evitar la presencia de roedores y depredadores procediendo después a colocar las cortinas alrededor de la galera estas cortinas no son más que plástico que servirá para controlar la ventilación de aire o no hacia dentro de la galera adicional a esto se coloca dentro de las galeras un termohidrómetro que nos permitirá conocer la temperatura interna y externa de ésta así como la humedad relativa monitoreando este termohidrómetro podremos tomar decisiones de cuando subir o bajar las cortinas de acuerdo a las fluctuaciones de viento evitando de esta manera las enfermedades respiratorias en tus pollos de engorde y mermas en la producción la temperatura ambiental y la humedad relativa ideal la puedes observar en esta imagen antes que continúes disfrutando de este vídeo te invito de manera especial a que te suscribas esto me ayuda mucho además activa la campana de notificaciones para que disfrutes el contenido que subo cada semana se hace un redondel si tu crianza de pollo esa pequeña escala se colocan bebederos y comederos la cantidad depende del número de pollos con los que quieras trabajar para la etapa inicial por cada 80 a 100 pollitos bebé se puede utilizar un bebedero y un comedero a medida que estos van creciendo y en la etapa adulta se utilizará un comedero y un bebedero para cada 25 o 35 aves esto depende del tipo de bebedero o comedero sabiendo de antemano que en comederos lineales son más aves las que se pueden alimentar una vez listas las galeras para la recepción de los pollitos me imagino que ya sabes con cuántos pollos vamos a trabajar en este caso te voy a explicar si quisieras empezar a trabajar con 100 pollos de engorde de la línea copp 500 los cuales consumen 9 bultos o 9 quintales de 45.5 kilogramos de alimento en todo el ciclo de seis semanas estos distribuidos en las siguientes etapas 3 bultos en la etapa de inicio 4 bultos en la etapa de crecimiento y 2 bultos en la etapa de finalización y si fuesen 200 pollos cuántos bultos de alimentos serían y si fueran 500 o 1.000 pollos cuántos bultos serían para todo el ciclo espero me dejes las respuestas en la caja de comentarios las etapas de alimentación para los pollos de engorde las decides tú algunos avicultores sólo dan la etapa inicio y finalización comercializadora carvajal es una empresa familiar ubicada en la ciudad de masaya cuenta con más de 10 años de trayectoria ofrece equipos medicina veterinaria accesorios alimentos balanceados de alto contenido nutricional y de calidad además brinda asistencia técnica y consulta veterinaria con profesionales de amplia experiencia dispone de interacciones cómodas y un personal enfocado en el servicio al cliente estamos ubicados parada de taxis mercado ernesto fernández media 4 al este calle reforma masaya nicaragua comuníquese al 25 23 0 3 82 síganos en facebook comercializadora carvajal comercializadora carvajal comprometidos a brindar calidad y servicio en la etapa adulta la densidad o cantidad de pollos por metro cuadrado es de ocho pollos esto para climas cálidos y para climas fríos serían 10 pollos por metro cuadrado pero si quieres aclarar dudas en esta tabla que te dejo puedes observar detenidamente cuál es la densidad de pollos por metro cuadrado de acuerdo a su edad esto te ayudará para darte una idea de cuánto espacio necesitas según la cantidad de pollos con los cuales quieras iniciar este proyecto lo importante es que inicies desde ya y te digo que en raza agropecuaria puedes contar con nosotros para aclarar cualquier duda respecto a tu proyecto es importante mencionarte que debes de tener un plan que contemple las actividades rutinarias en la galera dentro de estas te podría mencionar cambio de agua al menos dos o tres veces al día activación de pediluvios de desinfección de pies cuando ingresas a la galera levantado o bajado de cortinas según fluctuaciones de viento la cual muchas veces se tendrá que hacer hasta 11 veces en el día y recordando que por las noches las cortinas siempre deben de quedar hacia abajo movimiento y levantamiento de comederos a la altura del pecho a medida que éste crece suministro y colado de alimento residual o rechazado para volver a utilizarlo así como remoción con rastrillos y desinfección de camas usando 200 cc de creolina más 200 cc de yodo de uso animal diluido en 20 litros de agua esto se realiza al menos seis veces en todo el ciclo productivo para reducir costos en el cambio de cama que muchos avicultores tienen que realizar solo por el hecho de no conocer cómo se desinfecta la cama o sustrato de los pollos de engorde además es otra actividad rutinaria el monitoreo de temperatura en la galera así como la limpieza y desinfección de comederos y bebederos espero que sigas con nosotros y quédate hasta el final porque te resultará interesante lo que a continuación te diré debes de considerar todas aquellas actividades que se van a realizar en fechas específicas un ejemplo de esto sería el plan de vacunación y hablando de plan de vacunación te explicaré cómo se hace antes de explicarte el plan de vacunación que debes de llevar a cabo para obtener mayores utilidades en la crianza de tus pollos de engorde te debo de mencionar que la aplicación o no de este plan depende de la zona o región donde estés trabajando con los pollos de engorde es decir que si tu crianza se encuentra cerca de zonas o regiones avícolas sería un grave error no seguir al pie de la letra el plan de vacunación de tus animales algunos que comentan mis vídeos aducen que muchos químicos le metemos a los pollos de engorde al final les recuerdo que estos pollos son líneas genéticas mejoradas y estos están diseñados para ganar peso en menos tiempo y que las vacunas aplicadas tienen un tiempo de retiro es decir que ya no queda ningún residuo en el organismo animal y este pollo está listo para ser consumido por el ser humano sin detrimento de su salud al día de nacido los pollitos se aplica la vacuna contra la enfermedad de marek la inyección puede hacerse vía intramuscular subcutánea y últimamente en ovo en esta imagen puedes observar en qué consiste este método puedes ver detenidamente que esto es lo que realizan en la granja avícola antes que los pollitos lleguen a tu granja o galera donde los irás a trabajar así que no te preocupes porque la mayoría de las granjas que venden pollitos bebé aplican la vacuna de marek a estos a la llegada de los pollitos bebé se les debe de suministrar electrolitos más vitamina en el agua de bebida recordemos que vienen estresados por el viaje hasta tu granja esta actividad se realiza en los primeros tres o cinco días se puede utilizar dos gramos de vitalite plus por cada cuatro litros de agua o bien la vitamina y electrolito con la que tú cuentes si no tienes para comprar la vitamina puedes utilizar agua más azúcar 50 gramos por cada litro de agua y esto también tendrá un efecto benéfico sobre tus pollitos se hace el pesaje inicial de los pollitos agarrando una muestra del 10% de esto que para 100 pollos que estamos trabajando serían 10 pollitos y si fuese en 500 serían 50 pollos la muestra aquí conseguimos el peso de entrada de estos que debemos de verificar en esta tabla de alimentación para esta línea que para la línea de cop 500 deberían de andar pesando entre 40 a 44 gramos si pesan por debajo del promedio que deberían de pesar a la llegada debemos de hacer esfuerzos extras para que estos recuperen ese peso o posiblemente al finalizar el ciclo de producción estos pollitos no tendrán el peso ideal que sería de 5 a 6 libras en pie en la descripción les dejaré el link de la tabla de alimentación para la línea cop 500 esta tabla se deberá ir usando en los pesajes que se deberán de hacer semanalmente para ir monitoreando la ganancia de peso de tus pollos además se debe de pesar el alimento a suministrar y al día siguiente se debe de pesar el alimento rechazado para ir considerando el consumo diario de alimento de tus pollitos sumado a esto debemos incentivar el consumo de alimento de los pollitos esto se logra moviendo comederos al menos cada dos horas al día e ir subiéndolos a la altura del pecho de tu pollito a medida que éste va creciendo en el día 5 se puede utilizar antibiótico ya sea en rofloxacina o tilosina como preventivo de enfermedades respiratorias y digestivas la dosis es de un ml por cada litro de agua en el día 6 y 7 debemos de suministrar vitaminas en el agua de bebida en el día 8 se debe de aplicar la vacuna newcastle cepa b1 su vía de aplicación es ocular una gota en el ojo por cada pollo en este mismo día se puede aplicar la vacuna gumboro en el agua de bebida el agua debe estar limpia y libre de trazas de detergentes y desinfectantes además los pollos al menos deberían de tener dos horas de ayuna hídrica para que consuman todo el fármaco y éste tenga efectos sobre los animales podemos disolver mil dosis de la vacuna de gumboro en la cantidad de agua que beberán las aves dependiendo de la edad de éstas y el clima con un máximo de 40 litros en el día 9 se debe aplicar la vacuna contra bronquitis infecciosa en el día 11 se desparasitan todas las aves usando by cox 3 ml por litro de agua de bebida esto de acuerdo con el tipo de parásitos a tratar en tu granja avícola diarreas amarillas por lo general son cólera aviar diarrea sanguinolenta podría ser coxidiosis para poner algunos ejemplos esto se debe determinar mediante análisis de heces del día 12 al día 13 debemos de aplicar electrolitos más vitaminas a los 14 días se puede aplicar un refuerzo contra la peste o newcastle cepa la sota una gota por pollo vía ocular en algunos casos algunos avicultores aplican la vacuna triple aviar que es para contrarrestar newcastle gumboro y bronquitis infecciosa en particular yo no la recomiendo mucho ya que es un cóctel de fármacos que muchas veces provoca que tus pollitos queden débiles y propenso a padecer otras enfermedades si nos encontramos en zonas o regiones donde hay muchas granjas avícolas a los 15 días deberíamos de aplicar la vacuna contra viruela aviar de lo contrario no es necesario hacerlo la aplicación de vitaminas se puede repetir el día 18 hasta el día 22 y luego repetir vitaminación con far vital plus minera vid fuerte u otra vitamina a partir del día 32 al día 35 el agua y el alimento siempre deben de estar a libre voluntad todo el trabajo sí Gracias por ver el video.